Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu casa al día y yo me encuentro con Yolixli Sánchez, maestra en el Instituto Potosquino de Bellas Artes, que nos trae el tema, o más bien la invitación al taller semestral de pintura experimental. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, bien, bien. Oye, pues bueno, para que nos platiques sobre este taller, cuándo arranca, en dónde lo van a realizar y hacia quién va dirigido. Bueno, el taller de pintura experimental es el taller semestral y comienza el sábado 2 de septiembre. Los talleres de bellas artes en general inician la última semana de agosto, pero nosotros como estamos en sábado, iniciamos el 2 de septiembre de 10 a 1 de la tarde, es tempranito. Estamos hablando que este taller solamente será los puros sábados. Ajá, es un taller solamente de los sábados, sobre todo para la gente que entre semana no puede, es desde los 17 años en adelante. Así es. Entonces, para los que estudian o que trabajan, que tienen los fines de semana libres, es también como para todas esas personas que se quieren acercar como a pintar al arte, pero pues no tienen el tiempo entre semana. Ah, sí. En caso que yo no sepa todavía ni pintar ni nada de esto, ¿puedo entrar o es para gente avanzada? No, es totalmente libre, desde cero iniciamos. Ah, ok. Al ser como grupos chiquitos, no, no son como un montón de gente, pues también la atención es personalizada, entonces puede entrar alguien que no sepa nada, que quiera empezar a experimentar exactamente con la pintura, con el arte. Y también si alguien ya tiene más o menos nociones, puede entrar también y bueno, la manera de trabajar es como un poquito más libre a comparación tal vez de otros talleres. Ah, sí. Cada que dices los lunes, ¿de a qué hora? Los sábados. Digo los sábados. Sí, de 10 a 1 de la tarde. De 10 a 1 de la tarde. ¿Cómo le hago para registrarme o inscribirme? Bueno, es acudir a las instalaciones del Instituto Potosino de Bellas Artes, que está ahí en la Alameda, en la esquina de Constitución y Universidad. ¿Qué es ahora sí que la pintura experimental para todos aquellos que no saben cuál es en realidad, pero que a lo mejor ya la conocen, pero no saben qué es la pintura experimental? Bueno, le pusimos así al taller, pintura experimental, como para abrir un poquito la concepción de lo que las personas luego dicen, ay, a lo mejor voy a ir a pintar y nada más me van a poner a pintar paisajes o jarroncitos o cosas como muy clásicas. En este caso abordamos que los alumnos experimenten un poquito más en cuanto a la manera de poner la pintura y también como de otras temáticas como más personales que quieran abordar en eso que están pintando. Por ejemplo, pinturas personales en que estamos hablando, en retratos, en… Sí, puede ser como, no sé, pensar como estas ideas que luego trae uno, ¿no?, de representar, no sé, sentimientos o cosas que luego ahí trae más, este, complejas, ¿no? Así es. O lo mismo, ¿no?, de la autorrepresentación, pero tal vez jugar como con más recursos plásticos, ¿no?, colores o pinceladas o manchas o, no sé, ¿no?, cosas como más, un poquito más fuera de lo común, ¿no? Podrían ser creativas. Entonces, la invitación es para todas las personas a partir de los 17 años hasta el que pueda. Sí, hasta quien quiera ir. Hasta el que quiera ir y esto lo puede hacer a partir, tiene todavía toda esta parte de agosto para poderse ir a inscribir. Eso lo hace en el Instituto de Bellas Artes. ¿Tiene algún costo? Sí, el curso, el curso que es semestral cuesta 1,100 y es, pues, abarca todo el semestre, es un solo pago y son los 1,100. Así, ¿y después de este qué sigue? ¿Después de estar en el semestre ya hay más cursos más de avance o cada semestre es lo mismo? Pues, pues, depende del alumno, ¿no? Si se queda, puede como ir avanzando también en su propia pintura, en su propio trabajo. O hay quien, no sé, va un semestre, luego se da un tiempecito, luego regresa o hay quien está constante. También depende de la gente, ¿no? Tal vez su tiempo, ¿no? Le da para ir los sábados y otras semanas, ¿no? Entonces, ahí es como también el trabajo individual, ¿no? Que cada quien pueda. ¿Algunas redes sociales en donde se puedan encontrar ustedes para que la gente se informe más? Sí, en el Facebook y en el Instagram del Instituto Potosino de Bellas Artes. Ahí está toda la información. De hecho, si se meten al Facebook, lo primerito que les sale es así como toda la programación de este semestre, semestral. Están todos los cursos para que lo descarguen y también lo vean más a detalle. Sí. ¿Algún teléfono hay o hay nada más en las redes sociales? Pues el teléfono no me lo sé, pero también pueden, ahí mismo en redes sociales les sale todo. Ahí está toda la información. Ok. Pues bueno, ella, Jolistli Sánchez, ¿no tienes otro nombre que no sea tan difícil? Y bueno, ella es maestra, ella las estará recibiendo el día que quieran registrarse. Ahora sí que orientando para saber qué tipo de pintura es la que ustedes buscan. Ya lo dijo, es libre, que es algo muy importante, muy interesante. Que no vayas solamente a, como bien lo mencionas, muchos piensan que la pintura solamente son paisajes. Cuando en realidad la pintura, pues bueno, es aquello que tú quieras expresar o sentir y expresarlo dentro de lo que es un cuadro o bienes, la pintura que tú decides realizar. Jolistli Sánchez, te agradecemos mucho que nos hayas visitado y sobre todo invitado a este taller semestral de pintura experimental que arranca el 2. El 2 de septiembre. El 2 de septiembre, así que, ¿y después del 2 de septiembre ya no se pueden registrar o no? Sí, sí, totalmente. Sí, todavía hay lugares. Sí, sí, siempre damos lugares. ¿El cupo cuánto es? Que será, pues unos 15, 20 personas. O sea que hay un buen cupo para que vayan y puedan registrarse. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No hombre, un gusto y un placer que hayas estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Gracias.